Música Música La mayoría de las chilenas y chilenos tienen que endeudarse de por vida para poder sobrevivir Música Sobrevivir Música Sobrevivir Música El 1% de la población chilena acumula un cuarto de la riqueza generada por todo el país Música Música Jornadas de trabajo muy extensas Música 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 Pueblos originarios sin reconocimiento alguno y víctimas de acoso estatal y empresarial Música 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 Su economía se conocía como el milagro chileno, lo que le otorgó el apodo de Jaguar de Latinoamérica. Pero todo esto era una mentira. La población quedó neutralizada por el terror, la desaparición, la tortura y el asesinato. Una serie de políticas neoliberales que permearon todas las esferas de la vida pública e íntima de las personas. La privatización de nuestros recursos naturales y de los servicios básicos. Nuestra cordillera y sus glaciares. Nuestros bosques. Nuestros bosques. Y la educación. Falsa democracia. Falsa democracia. El mar. El agua dulce. La luz. Tensiones. Las carreteras. La privatización de nuestros recursos naturales y de los servicios básicos. mano metros donde federales. Tienes volunteers. Pero todo esto era una mentira. Pero todo esto era una mentira La privatización de nuestros recursos naturales y de los servicios básicos Y la educación Este grupo pequeño de familias que diseñó este modelo Se aseguró de quedarse con el control absoluto de todos los recursos Sueldo mínimo insuficiente Un sistema de salud totalmente colapsado Educación pública de pésima calidad Una gran mayoría de familias viviendo condiciones de hacinamiento Un sistema de salud Un sistema de salud Pueblos originarios sin reconocimiento alguno Y víctimas de acoso estatal y empresarial